Bueno, Melchor, estamos ante un breakout digital. ¿Qué nos puedes contar sobre este enfoque metodológico? Bueno, pues es un enfoque metodológico que está muy de moda porque los breakouts analógicos se utilizan mucho en el tema de actividades de hostia. Entonces, vamos a ver que el breakout digital es una especie de juego o actividad gamificada en el que los participantes tienen que conseguir una clave secreta a partir de superar una serie de pruebas, actividades, misterios y recursos. Entonces, para todo este camino hay como tres claves importantes. La primera clave es el profesor. El profesor es el que diseña la actividad. Y una vez que la diseña, la lanza para sus alumnos y ya su tarea simplemente es una labor de guía, de asesoramiento de los alumnos. Es decir, él no es el protagonista directo más allá del propio diseño. Los siguientes protagonistas serían los alumnos, que realmente son el centro del aprendizaje en este tipo de enfoque. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ir superando sus pruebas y cada una de esas pruebas les ayuda a mejorar en su aprendizaje. Las pruebas, al ser digitales, son de muchas tareas interactivas, pueden ser en grupo y van avanzando en este maremar. La tercera clave sería el entorno digital. ¿Por qué? Porque un entorno digital nos posibilita cosas que lo analógico no nos posibilita. Cosas interactivas, cosas multitarea, cosas multi formato, una serie de enriquecimientos que nos facilitan. Y sobre todo, es fácil de distribuir y de estar accesible a nuestros alumnos. Muy bien, Melchor. El concepto está quedando muy claro. ¿Cómo podríamos trasladar esta dinámica de trabajo o observarla desde una perspectiva práctica? ¿Cuáles son los elementos centrales? ¿Cuáles son las claves? Los elementos centrales los podemos ver a raíz de este mapa que nos puede guiar por esta historia, por este breakout, en el que en estos cuatro puntos nos los podemos entender. El primer elemento es la motivación. Necesitamos una narrativa que nos permita crear el ambiente necesario para poder avanzar en esta historia. Entonces, está muy bien tener un mensaje, un problema para resolver, un misterio, algo que nos vaya permitiendo avanzar por esta dinámica del breakout educativo. Entonces, el siguiente elemento va a ser cómo va a funcionar. Pues lo que se suele trabajar es una serie de claves que hay que ir consiguiendo e introduciendo estas claves nos va a permitir ir avanzando por la historia. El tercer elemento, que es el más importante, consiste en elegir qué modelo de breakout queremos hacer. Pueden ser estos secuenciales, donde uno va avanzando por la historia poco a poco y de cada fase se pasa a la siguiente al conseguir la clave. Pueden ser en abierto, donde uno tiene muchas pruebas de conseguir, como una especie de puzzle y al juntarlas todas, consigue la clave para avanzar. O incluso de multicamino, donde hay variados itinerarios con distintas dificultades y dependiendo del profesor y del alumno, cada uno elige el que más le guste. Por último, estaría el desenlace, que es lo característico de estas herramientas, que es conseguir abrir un candado o una caja y poder escapar. Entonces, consiste en que una vez que uno ha conseguido, a través de las pruebas del aprendizaje, todas las claves, simplemente las va tecleando. Y si la clave es la correcta, conseguiremos abrir el maletín, la caja o lo que consigamos y habremos llegado, alcanzado nuestro objetivo educativo. Este es básicamente los pasos y las cosas fundamentales de un breakout digital. Gracias. 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 Gracias.